¡Viva Dios! ¡Va, va, va! ¡Viva este año! ¡Viva este año! ¡De perdido Dios matrimonial! ¡En el destino! ¡En el destino por el amor! ¡Cienos de alegría! ¡Y seguimos cruzando! ¡Por la verdad! ¡Se llevó esta manera! ¡Y el bueno que le gustó! ¡Viva este amor! ¡Viva este amor! ¡Viva este amor! ¡Vamos! ¡Vamos!